Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video en el cual vamos a estudiar lo que es la guía de séptimo grado de la segunda semana de la fase número 2 y en esta semana nos corresponde la unidad número 4 con el contenido Clothing and Accessories, Food and Drinks, Ropa y Accesorios, Comida y Bebidas Así que vamos a comenzar con nuestra guía Acá tenemos lo que es el 1.1 En este caso dice que para la primera actividad sigue estas instrucciones paso a paso En el literal A tenemos que hay que ordenar las letras para formar nombres de ropa de vestir En el segundo tenemos que si alguna palabra no te es familiar Dice que puedes buscarla en el vocabulario que encuentras en el sitio web que acá te dejan en la guía También dice de que una vez que estén ordenadas las palabras, búscalas en la sopa de letras Pueden estar vertical, horizontal o diagonal o incluso al revés También dice que cuando termines de resolver la sopa de letras Dibuja cada vestimenta en tu cuaderno y escribe una corta oración Utilizando diferentes colores para describir cada prenda de vestir Y acá nos da un ejemplo Acá tenemos la palabra que es la que tenemos que ordenar Según el ejemplo acá ya está ordenada y es shirt Acá tenemos el dibujo de la prenda y la oración que dice My shirt is white Mi camisa es blanca Así que continuamos y empezamos con nuestra práctica Acá tenemos las palabras que están desordenadas Que es la que nosotros tenemos que ordenar Acá ya están ordenadas en el cuadro La número uno según el orden correcto es dress En la número dos sería skirt que es falda La tres jeans Tenemos la cuatro que son shorts Tenemos en la cinco que es pants Número seis tenemos jacket La siete es cut El orden de la ocho es vest En la nueve son boots En el diez sneakers En el once shoes En el doce suit Y en el trece el orden correcto es blows Ese es el primer punto donde nos pedía que ordenáramos las letras para formar nombres de ropa de vestir Ya están ordenados y pasamos al segundo punto Que era que si alguna de estas prendas no te recuerdas o no te es familiar Puedes buscar en el vocabulario del sitio web Una vez que hemos terminado de completar los primeros puntos Tienes que buscar estas palabras en la sopa de letra Esta de acá es la sopa de letras Y vamos a hacer algunos nada más Por ejemplo acá tenemos vest Esta está al revés Vest También tenemos shoes Acá shoes Acá en este lado también encontramos Desde acá Este es jacket También acá tenemos boots Que serían las botas Acá tenemos blouse Que sería blusa Y así sucesivamente hasta que logren encontrar todas las palabras en la sopa de letras Según lo que veíamos en las indicaciones anteriores Que cuando termines de resolver la sopa de letra Dibuja cada vestimenta en tu cuaderno Y también escribe una corta oración Utilizando diferentes colores para describir cada prenda de vestir Acá yo ya tengo un ejemplo Lo que vas a hacer acá es agregarlo con tus propios colores Acá nada más es un ejemplo Y en el primero tengo my dress is blue Que mi vestido es azul Y recuerda que con cada una de estas oraciones Tienes que ir dibujando la prenda Así que en la primera vas a dibujar un vestido Y del color que tú prefieras Puede ser azul o el que tú quieras En el segundo tenemos the skirt is purple Que dice que la falda es morada Si tú quieres en este lugar puedes poner otro color El que sea de tu agrado O el favorito Y en este caso vas a dibujar la falda También en el tercero My jeans are white Dice mis pantalones son blancos En tu caso podrían ser Mis pantalones son verdes o azules Como tú mejor lo prefieras Y así sucesivamente My new shorts are green Mis nuevos shorts son verdes My pants are black Mis pantalones son negros My jacket is light blue Haircut is pink My vest is yellow En el número 9 His boots are black My sneakers are red My shoes are blue His suit is black Y my blouse is orange En mi caso estos son los colores Que he agregado para cada prenda de vestir Recuerda que lo vas a hacer De acuerdo a tus propios ejemplos Así que los colores en tus oraciones Pueden ser diferentes Pero no olvides siempre agregar El dibujo de cada una de las prendas Junto con cada oración Ahora tenemos el 1.2 Y en este dice que colorea la ropa Siguiendo las instrucciones en inglés Si no recuerdas el color que te indican Búscalo en el sitio web sugerido En el apartado 2 de la guía En este caso según el dibujo que tenemos acá Vamos a colorear cada una de esas prendas De acorde al color que se nos pide Por ejemplo en el primero dice Color de shoes orange Dice que el color de los zapatos son anaranjados Solo que en este caso quizás Olvidaron agregar los zapatos Porque en la imagen no se ve En ningunos zapatos Así que esa la vamos a dejar así Y seguimos con el siguiente Que dice color de t-shirt blue Dice que el color de la camiseta Es color azul Así que acá a este le van a agregar color azul En el siguiente dice color de cap red Dice que el color de la gorra es rojo Así que en este caso acá La gorra la van a colorear de un color rojo En el siguiente dice color de pants brown Dice que los pantalones son de color marrón O color café Así que en este caso acá Los pantalones van a ser de color café Luego dice color de sat's drink Los calcetines son de color verde Así que estos los van a pintar de verde En el siguiente nos dice Que el color del sweet church is pink Entonces en este caso La camiseta que vamos a colorear Acá de rosado Luego nos dice Que el color del skirt is black Entonces en este caso La falda va a ser de color negro Luego nos dice Que el color de los shorts es amarillo En este caso Entonces acá los shorts Van a ser de color amarillo Luego dice Que el color del shirt is purple En este caso La camisa entonces acá Será de color morado Y así dice la pregunta What color are your shoes? Vas a contestar De acuerdo a tu información Que color son tus zapatos En mi caso Mi respuesta sería My shoes are black Mis zapatos son negros Y continuamos con la siguiente Que nos dice el 1.3 Describe la sala Que te presentamos a continuación No olvides de escribir Las oraciones descriptivas En tu cuaderno Puedes dibujar la imagen Si tú quieres El punto gramatical dice Que la forma del verbo be De un objeto es Is Por ejemplo acá tenemos The window is small Y la forma del verbo be Para dos objetos o más Es are Y en el ejemplo tenemos The walls are great Las ventanas son gris Y acá tenemos En el ejemplo que veíamos anterior The walls are great Las paredes son gris También tenemos The lamp is yellow La lámpara es amarilla Acá tenemos One sofa is small And the other is big Un sillón es pequeño Y el otro es grande También tenemos acá The table is big And orange La mesa es grande Y anaranjada Acá tenemos The clock is black Es negro Y es azul También está mezclado Que es el que tenemos acá Y acá tenemos The window is black Continuando Tenemos el 1.4 Que nos dice Observa La imagen Que te presentamos A continuación Contesta las preguntas Utilizando las frases Yes I do O no I don't Acá tenemos Las preguntas Y acá vamos Tenemos ya formadas Las respuestas En el número 1 dice Do you see a sofa In the picture? ¿Ves el sofá En la imagen? En esta imagen No hay ningún sofá Por eso nuestra respuesta es No I don't En la segunda pregunta Nos dice Do you see a sofa In the picture? ¿Tú ves la estufa O la cocina En la imagen? Y en esta si está Lo que es la cocina Y por eso nuestra respuesta es Yes I do En la tercera dice Do you see a TV In the picture? En la imagen No hay ninguna televisión Y por eso acá sería No I don't La 4 Do you see a clock In the picture? ¿Ves el reloj En la imagen? No hay ningún reloj En esta imagen Y así nuestra respuesta es No I don't En la número 5 Do you see a cabinet In the picture? Acá está el cabinet Y nuestra respuesta es Yes I do Y luego en la número 6 Do you see a refrigerator In the picture? ¿Ves el refrigerador En la imagen? Acá está el refrigerador Y acá tenemos entonces Yes I do Y pues ya por último Tenemos el 1.5 Y nos dice Que la madre Y el padre de María Acaban de llegar del mercado Descubre lo que compraron A leer las oraciones En inglés Dibuja las frutas Y vegetales En tu cuaderno Y no olvides leer Cuidadosamente Y colorear En la primera Acá nos dice We have one yellow pineapple Nosotros tenemos Una piña amarilla Entonces en la primera Van a dibujar Lo que es una piña amarilla En el segundo dice We have two white onions Entonces ustedes dibujarán Dos cebollas blancas En la siguiente We have three purple eggplants En esta dibujarán Tres berenjenas moradas Y acá en la que sigue We have six purple grapes And six green grapes Acá van a dibujar Seis uvas moradas Y seis uvas verdes En la que sigue We have four red tomatoes Acá dibujarán Cuatro tomates rojos En la que sigue We have three green papers Acá dibujarán Tres chiles verdes En la que sigue We have six oranges Van a ser Seis naranjas Anaranjadas Y por último We have twelve red strawberries Van a dibujar Doce fresas rojas Y esto ha sido todo Por nuestra guía Así que nos vemos La siguiente semana Con el siguiente tema Bye bye